¿Qué es la posición de la jefa de gabinete? ¿Qué tendría que ver con su ausencia en este viaje clave, además, de Pedro Castillo a Ayacucho, donde va a presentar justamente en la plaza de armas de dicha ciudad su balance por los 100 días? Vamos a continuar aquí, Gino, a la espera de poder conocer un poco más de detalle respecto a lo que será la agenda de Mirta Vázquez hoy. Louras, también recordar que el Congreso el día de ayer completó firmas para interpelar al ministro de Defensa de Ayacucho, donde el jefe de Estado presentará un balance de sus primeros 100 días de gobierno. Bueno, recordemos que Castillo ya se encuentra en la región de Ayacucho, incluso inaugurando obras, y acompañado de varios ministros de Estado. Está acompañado, por ejemplo, de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, quien también es su vicepresidenta, Dina Boluarte, también del ministro de Economía, Pedro Franque, y del ministro de Vivienda, Heiner Alvarado. Sin embargo, quien no lo acompaña esta vez es la jefa de gabinete, Mirta Vázquez, y eso ha llamado la atención. Según nos informan, ella estaría aquí, ya en la sede de la PSM despachando, sin embargo, no conocemos aún cuál será su agenda del día, mientras el presidente se encuentra en Ayacucho. Cabe señalar que días atrás, ella señaló, o ya afirmó, que se estarían tomando algunas decisiones. Esto en alusión al ministro de Defensa, Walter Ayala, quien ayer sorprendió cuando afirmó que él seguía en el cargo, y que incluso se le había invitado a Ayacucho, pero que no podía ir por su presentación en el Congreso. Entonces, digamos, acá tenemos una situación, por decirlo de alguna manera, incómoda, desconcertante, porque no se sabe finalmente si permanece, o indicaría que sí, el ministro de Defensa, Walter Ayala, y cuál sería la posición al respecto de la jefa de gabinete, Mirta Vázquez, o si eso tendría que ver con su ausencia en este viaje clave, además, de Pedro Castillo a Ayacucho, donde va a presentar justamente en la plaza de armas de dicha ciudad, su balance por los 100 días. Vamos a continuar aquí, Gino, a la espera de poder conocer un poco más de detalle respecto a lo que será la agenda de Mirta Vázquez hoy.